No sé si por qué La pintura pasa mejor por qué No te quieres ver No es como el diablo amor Que te traguen tus dedos 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 No 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 te traguen tus dedos Y no sé ni por qué Lo mejor amas con esto Lo que quieres querer No somos naprawdę amas Queremos estar en el lugar Pero me afina yo Lo que quieres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!